Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi amor, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis fraquezas y pecados, todo traigo a ti. Te confesan sus delitos, trico, trico, corazón. Oye, oh Cristo, mi pregaria, quiero en ti temerme. Yo me rindo, Señor. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis fraquezas y pecados, todo traigo a ti. Vamos, Señor, a tus pies. A tus pies yo reposito, mis riquezas y mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, Jesús, y yo me rindo a ti. Mis fraquezas y pecados, todo traigo a ti. Tu bondad. Tu bondad será la historia que predique tu amor. Y tu bondad será la historia que predique tu amor. Y yo me rindo a ti, Jesús. Yo me rindo a ti, solamente a ti, Señor. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis fraquezas y pecados, todos traigo a ti. Yo me rindo a ti, Jesús, y yo me rindo a ti. Oh, qué gozo en tu vientre Cristo, cuanta paz a mi alma trae. Yo me rindo a ti, Jesús, y yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, Jesús. Y yo me rindo a ti, mis fraquezas, mis pecados, todos daño. Y yo me rindo a ti. Y yo me rindo a ti, mis fraquezas, mis pecados, todos daño.